Hola, soy Irene Jordano. Qué alegre verlos otra vez. Aquí estoy con Katy, nuestra modelo de hoy. Hoy Katy va a ser nuestra novia. Me vamos a hacer un maquillaje lindo de novia, un peinado de novia para que ustedes vean cómo se hace el producto completo para poder maquillar todo lo que es weddings en Guatemala. Le estamos preparando su piel a Katy porque para una novia es súper importante tener la piel, primero, hidratada, segundo, sellada, con los poros bien tapados para que no sude, con las luces, con los abrazos de la gente, con todo el evento que va a tener. Le pusimos este primer de MAC que lo que va a hacer es que su piel quede bien sellada y le hidratamos la piel con pura crema hidratante. Ya tenemos su piel preparada, entonces le vamos a poner un primer en los ojos. Vamos a usar este Shadow Insurance de Too Faced para asegurarnos que las sombras las duren todo el día. Ella tiene un ojo súper lindo, entonces la sombra se le va a lucir un montón. Vamos a usar una cantidad pequeña, la aplicamos siempre con la punta del dedo y luego lo podemos difuminar con una brocha y luego con el dedo porque agarra más la forma del ojo. Siempre se le pide a la novia que no abra los ojos, por lo menos durante un minuto después de poner el primer para asegurarnos que no va a quedar ninguna rubita y que se va a absorber bien. Vamos a empezar iluminando todo lo que es la parte de abajo de la ceja con esta paleta de Kat Von D que son colores muy intensos y mates. Siempre lo hago con toquecitos para asegurarme que estoy sellando y que va a durar. Si se dan cuenta no me paso más allá, de abajo de la ceja y aquí si arriba un poquito. Hago una segunda vuelta para terminar de sellar. Ahora vamos a buscar un color, que va a ser mi color medio para romper esta línea blanca y que no se note para ir introduciendo ya los colores del maquillaje de Kat Von D ya le colocamos la sombra intermedia que es esta peach, ahora vamos a poner una clara a Katty le gusta un poco de brillo, entonces vamos a poner una clara que no sea tan mate sino con un poquito de brillo para todo el párpado móvil y esto le va a agrandar un montón el ojo. Si se dan cuenta cambié de brocha, ahora mi brocha es una brocha plana, siempre sigo. Solo con la técnica del tapping. Tapping para mí es ir solamente depositando. El maquillaje de Genoya siempre son dos pasadas o tres por lo menos para ir asegurándome que sello y voy creando layers que sean casi permanentes. Que ya mañana pueda estar nítida y pase toda su boda contenta sin estarse preocupando de estar bien maquillada. Ya está mi iluminación, ahora vamos a poner un color oscuro. Voy a poner un color oscuro con esta brocha y voy a empezar con un café más oscuro que el peach que puse, enmarcándole su ojo. Esto lo voy a hacer en forma de parabrisas, le digo yo. Ya le tengo los dos colores difuminados, los dos de arriba y ahora voy a tomar esta brocha de Atelier que es para una cuenca más delgada, únicamente para marcar la orilla y meter un poquito el ojo para que sea más grande todavía. Voy a utilizar un café más oscuro, que va a ser el penúltimo color más oscuro que voy a poner. Mírame por favor. Le pido a mi novia que me mire a mí para yo poder ver en dónde termina su ojo y empezar ahí la línea. Una vez lo tengo decidido, ya empiezo a correr el color oscuro. Meto un poquito en el delineado y difumino. Ya oscurecé con café y ahora le voy a poner un poco de este MAC negro, que es el MAC básico negro. Se utiliza un montón para las novias, para terminarle a dar profundidad y empezar a difuminar el delineado de arriba y debajo del ojo. Lo vamos a hacer con esta brocha, que es más dura y más cerrada. Y vamos a marcar únicamente este que va a ser el punto más oscuro. Se va haciendo con toquecitos para que no se marque mucho. Y lo dejamos un poco salido de acá, para que se difumine luego con el delineado de abajo. Con una brocha plana y delgada, voy a delinear abajo con sombra negra, para luego poner el delineador en gel, pero que se vea difuminado. Que no quede duro, ni piezo, ni brillante. Mira para arriba. Únicamente voy a marcar la mitad de su ojo para que se vea natural. Para delinear vamos a usar una brocha súper delgadita, especial para delineador gel. Y el delineado lo vamos a hacer delgado, para que cubra únicamente la línea en donde va a ir pegada la pestaña. En donde empieza mi sombra negra, que la puse precisamente para que se difuminaran hacia adentro. Para poder delinear la parte de adentro, se le pide a la novia que mire para el lado contrario y para arriba. Ahora voy a repasar el delineado gel con un pincel, para que no brille, porque no queremos nada de delineador brillante en el ojo de la novia, porque con las luces tira un reflejo que se mira como feo, no se mira bonito. Esta es una brocha Smashbox, especial para todo lo que son puntos finos. Le voy a doblar la pestaña, que Katy ya la tiene doblar naturalmente, pero siempre se le va a reforzar un poco. Se jala un poco el párpado, se mete la pestaña en medio y se dobla. Tres pasos para doblar, punta, en medio y raíz. Este pegamento es lindo porque tiene la punta súper fina, entonces nunca vamos a ensuciar. ¿Cómo pongo la pestaña? La agarro con ambos dedos de frente, le pide a mi modelo que cierre el ojo y se coloca con los dos dedos para poder poner el ojo completo dentro del área de la pestaña. Los tengo por unos segundos esperando a que seque el pegamento. Voy a tomar el color más claro que puse acá y voy a repasar el delineado de abajo con ese color. Mira para arriba. Y esto hace que nos quede un look natural y un delineado bien difuminado, nada marcado. Y lo punto con el de arriba. Como solo delineé medio ojo, este sí lo va a llegar hasta dentro del animal de mi novia. Bueno, a Katy ya le terminamos ahorita sus ojos, van a terminar de resaltar cuando le hagamos la cara. Ahorita lo que tenemos que hacer es taparle ojera y taparle cualquier tipo de imperfección que tiene en la piel con los diferentes colores de corrector. Tenemos corrector anaranjado, café, amarillo, beige, beige más claro, verde. Entonces vamos a hacerle como un mapa en la cara de todo lo que hay que corregirle. El verde es para las manchitas rojas, anaranjado para tapar ojera con cobertor beige. Vamos a empezar con este. Ella tiene una piel con el poro súper cerrado, súper lindo, entonces no necesita mucho primer en cuanto a base. Y además acuérdense que ya se la habíamos preparado, entonces ella ahorita ya tiene su piel lista para pulirla. Y lo acercamos lo más que podamos arriba sin llevarme el delineador. Como el verde. Para ir tapando sus manchitas rojas. No lo levanto, únicamente lo voy a ir fuminando con mi esponja para que cumpla con su función de tapar. Le pusimos ya las correcciones. Encima de las correcciones le pusimos esta base, que es una base atelier. Y se difuminó, no con una brocha gruesa, sino con esta brocha que es más delgada para asegurar que entrara en cada poro que ella tiene y que le dure. Esta es una forma de sellar el maquillaje de manera manual, que funciona mucho cuando los maquillajes tienen que durar más de 12 o 16 horas, que es el caso de una novia. Este método nos va a llevar un poco más de tiempo, pero nos aseguramos de que nuestro trabajo va a ser de calidad, que es lo que cualquier novia espera cuando nos contrata. Esta es la diferencia entre un maquillaje normal y un maquillaje de novia, que es la técnica. Ya le pusimos polvos para sellar, sus correcciones, muy disimuladas las correcciones porque es un maquillaje de una novia de día, entonces no puede ir muy corregida, sino se va a ver como muy para foto y no para la día real. Y vamos a sellar poniéndole un poquito de blush, muy natural también. Como todo el maquillaje se hizo en tonos tierras, voy a contrastar un poquito de blush con un poquitito de rosado para que no quede tan bronceado y tan anaranjado todo. Pido que sonría y eso me resalta sus mejillas. Ya vamos con los toques finales, ahora vamos con la boca. La boca se la preparamos con un poco de producto para que no estuviera muy seca y vamos a delinear. ¿Cuál es la manera correcta de alinear una boca? Vamos marcando, corazón hacia adentro, corazón hacia adentro. Aplano un poco. ¿Por qué? Porque si se me va un mal trazo, la mancha queda adentro y no fuera. Este no es un maquillaje súper moderno en donde le vamos a agrandar un montón la boca, así como está ahorita de moda. Ese es maquillaje de tendencias, este es un maquillaje de novias, entonces se sigue la línea más natural posible de la novia. Porque ya es el día de su boda, no se quieren ver extrañas, se quieren ver cómo son realmente ellas. Abajo, marco la parte del corazón redondeada y ya me voy también hacia las orillas. ¿Por qué delineo? Delinear hace que el maquillaje le dure más tiempo a mi novia. Relleno con el mismo delineador y aquí hago lo mismo. Rellenar es una prebase para mi labial que también va a hacer que dure más tiempo. Rellenar es una prebase para mi labial que también va a hacer que dure más tiempo a mi labial que también va a hacer que dure más tiempo.